La mesa técnica de impulso al PENIS se reunió con los líderes sociales del Catatumbo para analizar los avances del programa. Estamos intentando construir una ruta, construir un documento y hacer una convocatoria de manera conjunta para que los que estamos de acuerdo en los procesos de sustitución pues tratemos de sumar a la mayor cantidad de actores políticos, sociales, económicos y productivos del departamento para que se sumen a esta iniciativa. Es una iniciativa que en el fondo lo que busca es el desarrollo del departamento, la superación de las dificultades en la región del Catatumbo pero ante todo pues construir una región más competitiva, más productiva y aplaudimos y reconocemos que estas iniciativas del departamento pueden ser avaladas y aceptadas por el gobierno nacional como una estrategia para la superación del narcotráfico y especialmente de los cultivos de uso ilícito.